Y en nuestro segmento de cocina Doctor en Casa estamos juntos ya a Alessandra Riveros para ver qué plato nos tiene preparado el día de hoy. Hola Claudio, bienvenido nuevamente a mi cocina. Hoy te voy a mostrar cómo hago unos ricos sublaquis o brochetas de cerdo. Primero que nada nos vamos a lavar las manos. Y te voy a mostrar que tengo precalentado, precalentando mi sartén parrilla. Está a fuego bajito por el momento, solamente quiero que esté caliente. Entonces, los ingredientes. Tengo 900 gramos de filete de cerdo cortado en cubitos. Tengo media taza de aceite de oliva. Puede ser cualquier aceite neutro, pero a mí me gusta el de oliva. Dos dientes enteros de ajo, pero picaditos, bien finitos. Mientras más chiquititos, mejor para los más chicos para que no lo sientan la textura. El jugo de un limón exprimido y sin semillas. Vamos a ocupar un tarro de pulpa de tomate. Esto es solamente tomate y nada más que tomate. Un poquito de pimienta. Dos cucharadas de orégano. Dos cucharadas de vinagre de vino tinto. Y obviamente, nuestra salvia o sal plus. Entonces, esto es súper fácil. Necesitamos un bol pequeño donde voy a mezclar todos los ingredientes. Voy a partir con mi aceite de oliva, pero en realidad da lo mismo porque acá vamos a mezclar absolutamente todo. Tenemos el aceite de oliva. Tenemos el ajo picadito. Tenemos el jugo de limón. Tenemos la pasta de tomate. Esta pasta le va a dar un sabor súper especial y súper rico. Es algo distinto a lo que solemos sentir en las brochetas de cerdo o de carne. Vamos a agregarle aproximadamente dos cucharadas de orégano. Y dos cucharadas de vinagre de vino tinto. Se sabe que el vinagre es súper buena combinación con el cerdo. Así que esto va a quedar súper rico. Vamos a echarle un poquitito, solamente para darle un toque de pimienta negra. Y vamos a salar con este rica diosal plus, que es la que yo ocupo en la casa. Porque tiene menos sodio, pero el sabor de la sal de siempre. Entonces le vamos a echar una cucharadita pequeña, dos cucharaditas pequeñas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Súper fácil. Se mezcla todo esto. Lo bueno de que esta mezcla la podemos probar antes de echársela al cerdo. Entonces podemos saber si es que está a nuestro gusto. Se le puede echar un poquito más de limón o un poquito más de vinagre. Pero la idea es que quede una pasta rica para untar y dejar en reposo un ratito. Ojalá una hora con el cerdo, antes de aplicar en brocheta. Entonces, tengo aquí mi pasta. Se ve deliciosa. Y la vamos a probar un poquito, a ver si está a nuestro gusto. Está perfecta. Entonces, ahora lo que se hace es mezclar esto con esto. Y acá, pueden hacerlo con las manos, con una cuchara, con un tenedor, lo que tengan a mano. La idea es que quede absolutamente todo embadurnado. Y después, se lleva a frío, al refri tapadito. Ojalá mínimo una hora, porque esto va a hacer que se absorban bien los sabores. Y esto queda así. Y se va tapado al refri. Ya. Entonces, esto ya reposó. Está súper rico. Y ahora lo que voy a hacer es, para que no se me quemen las brochetas, en caso de que sean de madera, las vamos a mojar un poquito. Entonces, así con el calor del sartén, no se me queman. Y ahora, viene la parte más entretenida. Vamos agarrando, cubito por cubito. Ahí se me escapa. Y nada, vamos armando las brochetas. Podemos poner unos diez trocitos. Esto queda perfecto así. También está la posibilidad de saltear esto en un sartén. Y ocuparlo como relleno para un wrap, un sanguchito, algo. Queda delicioso. La verdad es que así comerlo solo o en brocheta, son bienvenidas. Entonces, voy armando mis brochetitas. Les voy a mostrar tres y las vamos a llevar a sartén. Para que vean lo fácil y rápido que quedan listos. Ya, entonces, esto está perfecto y vamos con nuestras brochetas. El olor que hay acá es de alto impacto. Esto lo vamos a dejar acá hasta que esté más o menos doradito y sellado. Vamos a esperar un poquito, unos cinco minutos. Y de ahí lo vamos volteando hasta que esté cocido por todos lados. Y nada más. Ya, entonces esto estamos listos. Ya es una carne que está blanquita. Así que está listo para comer. Vamos a apagar el fuego y los vamos a retirar. Bueno, como ven, esto ya está listo. Vamos a esperar a que se enfríe un poquito. Ya, entonces esto ya está listo para servir. Están un poco calientes para probarlos todavía. Pero están deliciosos. La verdad es que son ingredientes súper fáciles de encontrar. Todos los tenemos en la casa. Así que los invito a prepararlos. Y muchas gracias por venir a mi cocina. Chao. Muchas gracias, Alessandra, por ese consejo, por ese plato que nos preparaste el día de hoy. Esta receta y otras más, ustedes las pueden revisar en www.doctorencasatv.com. Ya más recordarles que si va a usar sal, que sea una sal baja en sodio. Y por supuesto, lo más importante, alta en potasio por todos los beneficios que tiene para nuestro sistema cardiovascular. Pausa y ya volvemos juntos. Pausa y ya volvemos juntos.